Tú, como piedra preciosa, como dimina joya, valiosa de verdad, tus ojos no me mienten, tus ojos no me engañan, tu belleza es un igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer, luego que te vi mujer, yo te supe querer con todo instinto en mi alma. Eres la jeva que Dios convirtió de mujer a la bien de mi vida, por eso quise cantar y nadie te quiero porque no sentirás. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor, ese mariachi mensajero. Y yo quería venir que me hiciera valer, con todo instinto en mi alma. Eres la jeva que Dios convirtió de mujer a la bien de mi vida, por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. Gracias, vamos a un pequeño receso y luego volvemos. No se vaya de la emisora de la radio, de la televisión. Que bonita gente, aplauso a la quinceañera. 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 Solo un instante Pero lo nuestro es al revés Toda mi multa es importante Pero me niego a renovarme en mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Y entregarte a mi vida Tomarte la mano Abrirte la puerta A la antigua Amarte a la antigua Abrirte la sonrisa Y entregarte la mano Abrirte la puerta Y te lo confieso Amarte a la antigua Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperes Y deseo para siempre Y deseo para siempre Amarte a la antigua Y entregarte mi vida Tomarte la mano Abrirte la puerta Y vivir con tu herida Amarte a la antigua Amarte sonrisa Tomarte la mano Amarte a la antigua 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 Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quiere que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo lo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuela de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida cuando se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y ha muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y ha muerto voy a llevarme Nomás que te vas a llevar Nomás un puño de tierra ¡Qué bárbaro! ¡Un aplauso fuerte! Este va a llevarme todo el cheque Del mariachi ¿No es mentira? Si sigue cantando No voy a llevarme nada para la casa ¿Para yo? ¡Qué bonito sepa! ¡Qué bonito sepa! ¡Dale like a la cámara! ¡Eso! ¡Saluda a la cámara! Aquel que genera su amistad Con respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no traíste por fuerte Que fueran los tiempos Es tu corazón una caja de puertas abiertas Tú eres mi hermano del alma En horas inciertas No es preciso ni decir Todo esto que te digo ¡Dale like, primo! ¡Eso! ¡Los vamos para nuestro pueblo! ¡Los vamos para nuestro pueblo! ¡Los vamos para nuestros Hipочно! ¡Los vamos para nuestras En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquellas palabras de aliento y de amor que me atrajo Me daba la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma, tu mente la vivo Que en todos los caminos y jornadas está siempre contigo Me dices verdades abiertas, con frases abiertas Tú eres mi hermano del alma, que no las invierta No necesito ni decir todo esto que te digo Pero el pueblo sí sentí que yo tengo gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero el pueblo sí sentí que yo tengo gran amigo La 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 Son, son y con él. Gracias, gracias. Muchas gracias. Esta canción nos recuerda mucho, ¿verdad? Hace muchos años atrás cuando la cantó Carlos, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, con esta bonita canción se les va a despedir, Mariachi, de ustedes, pero no para siempre. Espero que en la próxima, porque ya se acercan las retas y tengo que pagarla. Ya despídense con la nube viajera. La despedida yo no te la doy. Échale, nube viajera. La voy a grabar. Otros cantantes, es que lo van a quitar el cheque, estos hipotes. ¿Yo qué voy a llevar para la casa? Colombia. Ven, ven, por acá. Voy a ir. Pérdese. ¿Qué canción quieres? ¿Eh? ¿Cuál canción quieres? Ven para acá tú. Um, Argentina. ¿Eh? Argentina. ¿Y una? No. 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 Hay amor, son tantos años y no hay remedio para mi mar. Hay amor, estoy vencido, no tengo fuerza para luchar. Hay amor, estoy vencido, no tengo fuerza para mi mar. ¿Dónde estás? Hay amor, estoy vencido, no tengo fuerza sin extrañarle tu dependida. ¿Por qué no vienes a iluminarle tus heridas? Hay amor, estoy vencido, no tengo fuerza para mi mar. Hay amor, aunque volvieras en oro a irte lejos de mí. Un fuerte aplauso para los cumpleaños. Eso, eso. Qué bonito es lo bonito. ¿Dónde estás? El cielo puso sin extrañarle tu dependida. ¿Por qué no vienes a iluminarme tus heridas? Regresa pronto que yo no vivo, si duermo a ti. No vienes a buscar. Vete en tu pueblo y venga a casa, tu bebi a tierra. Por una sola de los heridas no volviera. Aunque volvieras de nuevo a irme lejos de mí. Así despido del mariachi, los mensajeros del sur. Esperando que la próxima les haya gustado. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes.